Puro estilo blanco son, homie tu como la ves Más tumbado que en un low, visto el apellido bank Enfiestado con los morros, viendo vados dando el rol Como carne de la fina por acá en Ciudad del Sol Ahora el cholo chilo rifa, ya no trae rosario Carga una vereta, brilla en todos lados Ahora lo respetas, lo escoltan camionetas Si pasas por el barrio, muy pocos se dan cuenta ¿Cómo la ves? Con esta merca en el barrio ¿Cómo la ves? Todo está bajo inventario ¿Cómo la ves? Hacemos lo necesario ¿Cómo la ves? Con esta merca en el barrio Homie la vida si cambia, al menos que tu quieras Tenemos vista amplia, la vida alta que espera Salón Sol junto con pistola Ya se armó la balacera Rolando por todo sonora Hey homie llena la hielera Y Jvanger se paso de verga Pero eso nos tiene contentos Largas sonoras enteras Me voy en cada momento Camin también esa jeta Trato de que nadie vea Aquí logramos en las manos Libretas dentro de la maleta Tengo business allá afuera Algunos otros por dentro Uno despacho en la esquina Pero para que le cuento Ya saben bien la movida Al menos eso lo creo Repartiendo buena merca A todo niño en el recreo ¿Cómo la ves? Con esta merca en el barrio ¿Cómo la ves? Todo está bajo inventario ¿Cómo la ves? Hacemos lo necesario ¿Cómo la ves? Con esta merca en el barrio Con esta merca en el barrio